Hola amigos de Tiempo Joven, bienvenidos a un nuevo programa. Les cuento que estamos en el campo de Porteñelol, obviamente ustedes no lo han visto porque no hemos venido para acá nunca, pero les tenemos una tremenda noticia. Con el programa Vive Tus Parques tenemos a todos los chicos que junto con Inhub se van ahora desde Temuco para todos los parques de Nahuelbuta, Huérquegua y Malalcabuello, obviamente por acá, por todo Chile para proteger nuestros parques y cuidar que estén todos bien, tenemos un montón de bultos acá como pueden ver, porque los chicos ya se van. Vamos rápidamente a una pausa musical y ya seguimos con más Tiempo Joven. Estamos de vuelta acá en Tiempo Joven y les cuento que nos encontramos con Rubén, ¿cuál es tu apellido? Huayquíñer. ¿De dónde eres? Nueva Imperial. Nueva Imperial, mira, tú estás participando en este programa de la gente, ¿cómo se llama? Vive Tus Parques. Vive Tus Parques, ¿cómo se te ocurrió postular a este programa? Vi en Facebook y decidí postular, me pareció interesante, una bonita experiencia, así es que me motivé y postulé. ¿Primera vez que postulas, ninguno de tus amigos había postulado? Primera vez, no sabía que algún amigo había postulado, así es que me motivé no a postular. Me inscribió. Cuéntame Rubén, ¿qué es lo que haces tú? ¿Estudias, trabajas? Estudio Pedagogía en Historia en la Universidad de la Frontera, tercer año, así es que aparte que me sirve a mí para mi profesión. ¿Pasaste a tercero o pasaste a cuarto? Tercero y medio, porque debería estar en cuarto, pero tengo ramos de tercero, así es que por ahí voy. ¿Visita a los parques? De todo, mucho salir, mucho conocer las partes, ya lo que me afectó. Perfecto, entonces, por favor, dile tú a los chicos, ¿qué es lo más bonito de esta experiencia? ¿Qué va a ser, qué es lo que tú esperas, más o menos? Bueno, espero compartir con mis nuevos compañeros, aprender mucho más de nuestro entorno, de nuestra región, para que nuevas generaciones se vayan integrando a este programa y puedan venir también, puedan venir de todo Chile, que se motiven y que disfruten y que conozcan mucho más. ¿A qué parque vas tú? Huérqueue, Parque Huérqueue. ¿Lo conoces? No, primera vez. Perfecto, entonces, así que los invitamos a todos ustedes a que sigan atentos, obviamente, con Inhub y el programa Vive Tus Parques. Y les cuento que nos encontramos con Vanessa Varas, que es coordinadora regional acá en Temuco de nuestro programa Vive Tus Parques, ¿o no? Sí, Vive Tus Parques. Cuéntanos qué es el trabajo, o sea, cuál es el trabajo que has hecho hasta ahora, porque tenemos a 150 jóvenes desayunando perfectamente a la hora. Sí, bueno, nosotros en la región estamos recién partiendo como staff, esta es nuestra primera vez, entonces estamos con el apoyo del staff de la región metropolitana. Todavía hemos participado antes en los Vive Tus Parques, por lo menos yo fui a Fray Jorge en invierno. Y eso. ¿Desde cuándo empezaron con los procesos de postulación, los procesos de selección de los chicos? Esto se realizó en enero, en diciembre. De enero y diciembre, no me acuerdo. O sea, es que los dos meses. Primero se postulan por online y después los preseleccionamos en terreno, en el Cerro señor. Perfecto. ¿Y cómo fue el traslado de los chicos? Porque tenemos chicos de un montón de localidades distintas. Cuéntame más o menos qué localidades tenemos acá de la novena región. Todos se encuentran en Temuco, o sea, tienen que llegar a Temuco, este es el punto de encuentro. Así que esa parte lo ven ellos, pero la gente que viene de La Serena, de Santiago, vienen todos en un bus juntos. ¿Y cuál es el trabajo que se viene ahora, que se te viene ahora, de hecho? Bueno, yo estoy en el Parque Huérquehue, Parque Nacional Huérquehue, así que ahí tenemos que abrir senderos y limpiar el paso. Eso es nuestro trabajo de ahí. ¿Y tu tarea es como estarlos levantando, moviendo, dándoles los horarios? Yo y de intendenta, eso es en la cocina, entonces preparamos el almuerzo de los chicos. ¿Cuántas comidas van a tener los chicos? Son cinco, con colaciones e intermedia, entonces son como el desayuno, almuerzo. Y la cena que es lo más fuerte y la otra son colaciones. ¿A qué hora el desayuno? A las siete y media, a ocho. ¿A las siete y media? Ah, no. Sí. Ya. Entonces, un caetito. Pero bueno, cuéntame entonces cuánto tiempo van a estar los chicos y cómo se espera lo que sería el regreso de todos ellos a sus regiones. Son diez días hasta el 30. Luego regresamos desde Temuco, vienen los buses y salen a Santiago y de ahí a Santiago a La Serena y todo el recorrido hacia el norte. Dale, por favor, un saludo a todos los chicos que están participando y los que no se atrevieron a participar, invitarlos para el próximo año o para la próxima instancia que haya. Sí, invitarlos a que se unan al voluntariado porque es una experiencia inolvidable y se pasa súper bien y estar en un cerdo de la naturaleza es lo mejor. Perfecto, entonces seguimos con Tiempo Joven.